Buenas tardes, señoras y señores, chicos y chicas, como dice el del Mayayo, me cae super bien, el hermano del, bueno, se llama Mikel Leal, me cae super bien, si me oís, tío, guay tus vídeos, ¿vale? Pues nada, simplemente vamos a trotar, hoy es el día de series, pero, como ya sabéis que tenemos la carrera, que bueno, es una carrera que tampoco son 42, pero bueno, haremos series muy suaves, normalmente ya las hacemos suaves, pues más todavía, entonces lo que voy a hacer, es que la subida la haré normal, y la bajada, en vez de darle caña, la bajaré, como se dice, recuperando, despacio para abajo y ya está, ¿vale? Así que nada, luego os voy explicando un poquito más, como voy haciendo, como estoy echando la semana, antes de la carrera, un poquito lo que he hecho, ¿vale? Venga, vamos a seguir, es el primer trocillo de calentamiento, y ahora tengo algunos de los pechones, pero hoy los hacemos de asfalto, que casi son peores, venga, seguimos. Bueno, pues ya hemos llegado arriba, aquí se acaba lo que hice de asfalto, empieza un poquito el camino ancho de tierra, ¿vale? Bueno, pues nada, explico un poquito, y ya voy para abajo, como veis, tranquilo, pero bueno, lo explico al tanto, porque si no, no se va a entender bien. A ver, semana precarrera, en este caso para una maratón de montaña, 2.700 por cinturón, ¿vale? De frío, queda lo mismo, sea frío que no. Bueno, esta semana lo que hacemos es, lunes, martes, recuperar. No he tocado nada, no, no he tocado nada, ni de gimnasio ni de correr. Lunes, martes, recuperar, después de una tirada larga, que fueron unos 2.200, 2.400, depende de cómo se ve, con qué lo midas, positivo, y 42 kilómetros, ¿vale? Fue una tirada larga, casi distancia de carrera, pero un poquito menos del del nivel de carrera. Distancia sí que la misma de carrera, ¿vale? Entonces, lunes, martes, descanso. Martes quería haber hecho un poquito de pierna de pesas, pero no tuve tiempo, ya lo comenté en el directo. Entonces, metí toda la pierna entera el miércoles, ¿vale? Vale, parte antes de ir al tacuondo, y parte después, hice antes del tacuondo, a media tarde, hice gemelos y femoral. Femoral, fuertecillo, gemelos más flojos, ¿vale? Y luego, tacuondo, eso el miércoles, tacuondo, y cuando acabo el tacuondo hice lo que es la máquina de jaca, ¿vale? Cinco series me parece que fueron, bajando a tope, con no mucho peso, poquito peso, pero bajando a tope para lo que es el movimiento este, que tengas fuerza cuando estás súper plegada la pierna, que tengas mucha fuerza, no solo trabajar a media sentadilla, sino trabajar con mucha flexión, ¿vale? Eso miércoles. Hoy, jueves, nada, series suaves, y ya está, ¿qué es lo que estoy haciendo ahora? Fijaros que ya ni bajo a tope ni nada. Aparte que por asfalto tampoco, taloneas, para bajar muy rápido y tal, no va bien. Bueno, el caso, hoy la serie es esta, que va a ser media horita, y viernes, sábado, descanso total, excepto que haré algo de cinta, pero de andar, andar, trotar, bueno, de andar no andaré, porque me sale mal andar, pero trotaré un poquito en cinta en casa, muy suave, para soltar un poquito piernas, pero muy suave, ¿vale? Y ya está, y domingo carrera. Va a ser así, ahora estoy ajustando peso, lo que es el peso de barriga. Estoy ajustando. Para bajar estoy en 65,2, algo así, y voy a ver si puedo ajustar o bajar un poquito más, ¿vale? Un poquito menos de 65, 64, 64 y algo, para el domingo estar fino fino, ¿vale? Lo más posible. Otras carreras me he ido con 63, esta vez me he ido con 64, más o menos, ¿vale? Y ya está. Pues eso, no hay mucho más historia. El trabajo ya tiene que estar hecho, han sido unos dos meses, más o menos, que esta carrera me pilla en medio de la preparación de la Ultra del Monsen, que es la jefa la que manda, en realidad. Esta es una intermedia que me pilla en medio, y coincide que la cantidad de entreno para la Ultra del Monsen, pues más o menos ahora ha rondado a los 50, por ahí. Depende cómo lo hagas, si lo haces con menos de nivel o con más, pero más o menos cuenta que he tocado a unos 50, 2.000 positivo. Entonces, a veces me voy a eso, un poquito menos de 50, pero porque es más técnico, voy más nivel, por ejemplo, me entretiene más. En fin, voy compensando una cosa con la otra, pero la idea es que 50 es muy positivo, es lo que debería entrenar en tirada larga esta semana, más o menos, ¿vale? Vale, pues venga, voy a seguir para abajo. Es larga la cabrón, ¿eh? Cuando hay que subirla, esto son por lo menos 800, 900 metros de tirada para arriba. Venga, voy a llegar abajo, veo un pequeño trago de agua. De su tónica. Y para arriba, de nuevo. Queda un poquito más de cal. Vamos a seguir. Bueno, serie 2. Estamos llegando en el trocito de arriba. Haremos tres, más tiempo de un poco me va a dar. Bueno, tres series largas. Y bueno, ya está, chino, chano. Vamos aquí. Estiramos 50, 100 metros las piernas y nos damos la vuelta. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vamos a coger la botellita Lleva isotónica, floja No, bueno, floja no, fuerte No, no, está como una botella de 500 pero llenada solo hasta aquí Entonces está un poquito más dura Me la dejo, voy a hacer la tercera Y me tengo que marchar, venga, vamos para arriba De nuevo Esta es la peor hora para entrenar Porque estás con la barriga hinchada de haber comido al medio día Son las 4 de la tarde, más o menos, 4 y algo Y estás con... De haber comido a las 2 Estás pesado No es el mejor momento para hacer sedias Ya lo hago siempre Como mínimo a las 5 de la tarde lo mínimo Si has comido al medio día normal a las 2 y media por ahí Porque si no estás hinchado, te falta respiración, todo Bueno, ahora ya sí que ya nos vamos Dejamos la botellita Es la mano porque aquí en esta mochila no tengo donde echarla Pero necesitaba llevar las llaves Bueno, después de todo, como he venido sin móvil siquiera Me lo dejan el coche Podría haber venido con riñonera solo Pero bueno, tampoco, casi va mejor esta Oprime menos la barriga Casi va un poco mejor Lo único que no tiene para botella Bueno, pues aquí me despido Hasta... Hasta el próximo... Hasta el próximo vídeo Que vaya muy bien a todos Adiós Dice que soy loco porque vuelo sin motor Dice que soy loco porque hablo solo Dice que soy loco porque me hace reír Las cosas que opinan los que están justo a mí Loco 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 CC por Antarctica Films Argentina